Hola, ¿qué tal? Son aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy vamos a ver las mejores cartas a conseguir para poder, ya sea contrarrestar a los monstruos péndulos o, si quieren jugar péndulos, poder hacer un gran uso de ellos, poder limpiarlos, realmente darle una buena utilidad. Así podemos continuar con la serie de videos que estamos haciendo antes de la salida del nuevo mundo. Lo que sí, antes de seguir con este video, les sugiero mucho ver el video donde se explica la invocación péndulo, ya que con eso, ciertas cartas tienen mucha lógica. Links en la descripción. Empecemos con las cartas que harán una muy buena contrarrestación a los monstruos péndulos, en caso de que estés enverteando a ellos. La primera carta es Agujero de Trampa Exclusa, el Floodgate, ya que esta pone todos los monstruos que invoca al mismo tiempo tu oponente, toca abajo. Dice monstruos, en plural. Entonces, como la invocación péndulo es justamente una invocación simultánea, si te invoca a tres monstruos, le habrás bloqueado todo el campo. Ojo, de todas maneras, recuerden que esto fue la invocación especial, aún tienen la invocación normal. Bueno, si es que no la han hecho en ese turno. Y generalmente, los que juegan péndulos tienen varios monstruos niveles altos. Entonces, podrían invocar de manera normal un monstruo, sacrificando dos de los que le acabas de poner boca abajo. Así que no pensemos que nada más porque le volteamos todo boca abajo, ya ganamos. La siguiente carta muy buena para contrarrestar únicamente monstruos es Corte de Karma. Ya sabemos que los monstruos péndulos no van al cementerio, por lo tanto destruirlos no tiene caso. Así que lo mejor es desterrarlos. Así no podrán volver a ser invocados, entonces le quitamos un recurso realmente. Lo mejor de todo es que es una SR, así que si alguien va por las cartas con tickets de ensueño, UR o SR, esta al ser SR, no te va a estorbar en las demás cartas que podrías considerar. De hecho, es la mejor carta de SR para agarrar con tickets de ensueño. Y siguiente carta, volvemos a otra UR, Ciclón del Cosmos. Esta es más para quitarte los péndulos que estén en la escala péndulo. ¿Por qué no la puse más arriba que Exclusa y que el Corte de Karma? Bueno, aprovecho de que tu oponente aún puede volver a activar otra escala, entonces no le afecta tanto el hecho de que le quites una de ellas. Pero aún así, Ciclón del Cosmos creo que va a ser de lo mejorcito, ya que al igual el Corte de Karma destierra la carta, entonces no va a ir al cementerio, por lo tanto no se va a ir al extra deck para que luego se pueda reusar. Y es considero que son las mejores tres cartas que hay actualmente en el juego para conseguir, para poder contrarrestar al oponente, pero obviamente hay muchas cartas genéricas que todavía pueden servir. Por ejemplo, un poco común, simplemente volteas al monstruo boca abajo y ya no puedes hacer su efecto o lo que sea, ya no puedes atacar. Cadena de Moniaca también, ya empiezas a atacar, impide su efecto. Tradicionero, Lanza Prohibida, todas las demás cartas que se consideran Staples siguen siendo muy buenas. Las únicas no tan buenas serán las cartas destructivas, como Rompe Regeki, Tifón Místico, todo lo que destruya básicamente. Y nada más para agregar, un poco de cartas que todavía no están dentro del juego, pero que serán muy buenas cuando salgan para contrarrestarlos. El primero es Bottomless Trap Hole, agujero de trampa sin fondo. Su oponente invoca monstruos, emplorar también, que tengan 1500 o más de ataque, destruye dichos monstruos. Y si lo haces, destierralos. Al igual que el corte de karma, destierra. Entonces creo que esta sería una muy, muy, muy buena carta. Es básicamente el Flood Gate, pero en lugar de dejarlos en el campo, se los destierra todos. Obviamente creo que tardará muchísimo en llegar a esta carta. También tenemos Solemn Warning, carta de contraefecto. Si un monstruo del oponente fuera a ser invocado o una carta de magia trampa o monstruo de efecto desactivado, que incluya el efecto de invocar de manera especial monstruos, paga 2000 puntos de vida, niega esa invocación, y si lo haces, destruyelo. Esta, aunque diga destruir, recuerden que al no caer en campo, al ser negado su invocación, sí se van al cementerio. También una carta que no creo que va a llegar en mucho tiempo, debido principalmente por el pago. El pago es exactamente 2000, así que te permite activar muchas habilidades y te permite detener cualquier cosa, magia, trampa, bueno, que fueran a invocar algo. Así que la última carta, y creo que solamente saldrá en caso de que los péndulos sean muy fuertes, Fragancia, antiechizo, carta de trampa continua. Todos los jugadores deben de colocar sus cartas de magia antes de activarlas, y no pueden activarlas hasta el próximo turno en el que las colocan. Eso quiere decir que tienen que esperar a hacer un turno. Como si fuera una carta de trampa, básicamente. Esto destrona a los péndulos, ¿por qué? Porque los péndulos no pueden ser colocados. Así que no podrán activar jamás las escalas péndulo. Como dije, carta que únicamente saldría en caso de que los péndulos sean muy poderosos y que los tengan que detener. Y ahora sí nos pasamos a las cartas que ayudarían mucho a las personas que quieran jugar péndulos. Esto porque sabemos que la zona péndulo van a estar en las mismas zonas de magia y trampa, así que ya sea que los monstruos péndulos solamente se usen por sus efectos de magia, o si realmente quieren usar las escalas péndulos para hacer invocaciones, sea como sea, limpiar tu propio campo va a ser un poco esencial. Entonces, por eso es que pongo la primera carta, tormenta. Esta podrá limpiar tus dos escalas péndulos de un jalón, y al mismo tiempo destruirte varias cartas de magia y trampa que tenga tu oponente. Por supuesto, es una carta que ya está limitada a uno, y es free to play, así que es muy sencilla de conseguir. Y no creo que la desbanen, debido a que se usa más con ciberdragones, y ciberdragones sigue estando por ahí. La siguiente carta, ciclón doble, carta de juego rápido. Destruyes una carta de magia y trampa que tú controles, y también destruyes una carta del oponente. Básicamente como tormenta, pero solamente con uno. Lo bueno es que es una carta de juego rápido, entonces la puedes colocar, la puedes activar cuando tú quieras. Ah, y algo que se me olvidó, puse tanto esta como tormenta, porque destruyen. Eso quiere decir que tus escalas péndulos, en lugar de irse al cementerio, se van a ir al extra deck. Entonces vas a poderlos reaprovechar en todo caso. Y bueno, regresando a esta carta, es una carta SR, que ya ha sido reimpresa varias veces, así que no es tan complicado conseguir. Creo que está en la estructura de los Ancient Year, de los mecanismos antiguos. Entonces ahí pueden conseguir, por lo menos una copia asegurada. Y nos pasamos a cosas un poco más random. Aquí le agradezco muchísimo a mi chat de Twitch, por haberme dado estos consejos. El primero es una carta del cambio de cartas, Spell Strider, el cual se puede invocar de manera especial, desterrando dos cartas, una tuya y una del oponente, carta magia o trampa. Entonces podrías quitarte una escala, lo malo es que no las destruye, o sea, no se van al cementerio, pues, para que las puedas reutilizar en tu extra deck, sino que las destierra. Entonces eso es lo que lo hace no tan guau, pero bueno, por lo menos también te quitas una carta del oponente y tienes un monstruo invocado de manera especial, que luego lo puedes usar a tu antojo. Y por último tenemos el plumeo del grifón, la cual puede destruir todas tus cartas de magia y trampa, y luego incrementarte 500 puntos de vida por cada una de ellas. Básicamente lo mismo que Tormenta, pero en lugar de limpiarte el back row del oponente, te aumenta puntos de vida. La verdad es que eso no es tan guau, por eso es que es una carta N. Y bueno, siguen existiendo muchísimas cartas que de todas maneras te van a poder ayudar. Ejemplo, el tifón, no nada más te puede limpiar a ti mismo, sino también puede limpiar al oponente, entonces lo puedes usar de doble manera, y así hay muchísimas cartas que también te pueden limpiar tu propio campo en todo caso que lo quisieras. Dejen en los comentarios qué otras cartas pensarían que son buenas. Y ahora sí, nos pasamos a cartas que no están dentro del juego, pero que esperamos que salgan muy pronto. Dos cartas que de hecho yo ya había mencionado, precisamente cuando banearon el Hola Tornado. La primera es Heavy Storm Duster, selecciona hasta dos cartas de magia y trampa en el campo, en cualquier lado del campo, destruyelas. No puedes hacer tu Battle Phase el turno en el que activas esta carta. Entonces, igual que el tifón, te puede servir para limpiar el back row del oponente, pero en caso de que lo prefirieras, podrías también limpiar tu propio campo, lo haces todo en el turno del oponente, para que se lo vean tu turno, la misma escala péndulo que enviaste al extra deck, puedas reutilizarla como monstruo ahora. Muy buena carta, pero lenta al ser una carta de trampa. Nos pasamos a lo que consideramos su versión mejorada, Twin Twister, destruye hasta dos cartas de magia y trampa en el campo, cualquier lado del campo. Y lo genial es que es una carta de juego rápido, así que la puedes usar en tu propio turno, es más rápida, y no tiene el efecto negativo de que no puedas hacer tu batalla al turno en que la activas. Pero el efecto negativo, entre comillas, es que descartas una carta de la mano. Así que muy buena carta, como dije, creo que primero tendría que salir la anterior a la carta de trampa, para que luego pueda salir esta. ¡Listo! Esas son todas las cartas que considero que son muy buenas para tener antes de la salida de los péndulos, cartas ya sea que contrarresten, o que te ayuden a limpiarte tus propios péndulos. Seguramente se me pasó algunas, digan ustedes en los comentarios, cuáles creen que sean otras cartas muy buenas para ayudar a este tipo de invocación, o en todo caso, para frenar este tipo de invocación. Por otra parte, eso sería todo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal para no perderse de más videos de Duel Links, más videos antes de la salida al nuevo mundo, antes de ARK 5, antes de los péndulos, y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!